¡Ah! ¡Piensa así! ¡Vamos a bailar! ¡La cumbia! ¡Extraordinaria! Flexionaria, difundiendo el movimiento sonidero ¿Eh? ¡Con Brasil allí! ¡Tetepito! ¡Estamos grabando el compacto uno! En las compras del compacto, le regalaremos el calendario de los 50 años de su vida ¡Canga! ¡Sabroso! ¡Eh! ¡Como me gusta el acordeón! ¡Como me gusta el acordeón! ¡Eh! Llegó el barrio De los perros El domingo El Cetis Siempre con la ¡Canga! ¡Salud a mi compadrita el pistiojo! ¡Atentamente el pipón! ¡Un changazo! ¡Canga! ¡Flexionaria! Flixionaria, difundiendo el traje de los 20 años de su vida La cumbia es extraordinaria Para la amiga Angie con la Changa Changa Cebroso Cebroso Changa 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 Y dice Para Juan Carlos hasta Arkansas En la Unión Americana ¿A qué pinche frío está haciendo allá? Nevando Chagas hasta allá Hasta Arkansas Chachachanga 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 ¿Eh? Organización Los Morelianos Esta noche Cumplen lo que prometen Samar Águila Chachachanga Chachachanga Van los cuatro fantásticos Quesos Big, 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 big Hamburguesa Colonia Caracoles Sirve con sonido la Chachanga Chachanga Claro que sí, jóvenes Continuamos esta noche con Romerojo Sonido la chaca Hacemos un voto musical Todo listo ya